No veo bien como estoy en el uso. Amigos de Pro y Contra, amigos de Pro y Contra, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo, son las 9 de la mañana con 14 minutos y estamos en comunicación con Alejandro Cáceres, conocido chef amazónico, catedrático del Diplomado de Gastronomía que dicta la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana a través de Fundesam y vamos a hablar de la gastronomía amazónica que tiene todos los ingredientes para triunfar. Está pasando por un momento muy, pero muy bueno en la gastronomía amazónica. Hay chef amazónicos en varias partes del mundo, en la capital de la República y en Iquitos, ni qué se diga. Pero Alejandro Cáceres se podría decir que es uno de los pioneros de darle calidad, de darle prestancia, de darle elegancia a la gastronomía amazónica, no solamente en la presentación, sino en la utilización de ingredientes que combinan agradablemente con la comida internacional. Alejandro, qué gusto conversar contigo. Buenos días, Jaime. Acá estoy dispuesto a responder a tus preguntas y un poco explicarle al público acerca de la gastronomía amazónica y darle pues un lugar que le corresponde, porque, como tú sabes, nuestra gastronomía ha sido un poquito relegada por los grandes chefes que son los protagonistas de la gastronomía peruana en Lima, ¿no? Pero te digo que, a lo que tú dices, Alejandro, la gastronomía nacional no ha tomado en cuenta mucho a la amazónica, pero sí tenemos ejemplos de chefs internacionales, que sí, inclusive Fernando Adrián ha visitado, Iquitos, pero aquí también tenemos en Lima a varios chefs que ya toman en cuenta los ingredientes amazónicos. Mi pregunta va, hoy, 2023, ¿la gastronomía amazónica tiene un lugar distinto a lo que tenía hace 20 años o hace 30 cuando tú comenzaste con los platos y las ollas? Por supuesto que sí. La cocina amazónica está más difundida que antes. La cocina amazónica, por ejemplo, en los años 80 no era muy conocida todavía en la ciudad de Lima y mucho menos en países extranjeros. No. Como tú dices, muchos chef limeños han empezado a utilizar los ingredientes de acá, de la región, y han estado haciendo platos de autor que se han empezado a difundir a través de los restaurantes de nivel en nuestra capital. Pero aún así, considero que la Amazonía tiene mucho más que ofrecer. Y comenzamos acá también comentando que en nuestra ciudad han habido restaurantes. Yo me acuerdo que en los años 80, inicios de los 80, en nuestra ciudad existían restaurantes de mucha categoría, como el Chalet Suisse, el restaurante del Holiday Inn, el restaurante Gran Maloca, el restaurante Don Giovanni. También me acuerdo cuando Giovanni ese de tiempo era un adolescente, ¿no? Y eran restaurantes de categoría en donde se vendían platos. El restaurante del Chino Alarcón, ¿no? Bueno, el Chino Alarcón, el inclusivo también, que presentaba mi excelente carta de cocina amazónica, ¿no? Tenía un piqueo donde venían más de 18 platos. Toda la serie, no estaba ahí. Diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de comidas de acá en la Amazonía. En realidad hemos tenido muy buenas épocas. Lo que ha cambiado eso, hoy en día, bueno, ahora encontramos mayormente más cevicherías, más pollo, la verdad. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Pero ahí es el trabajo de nosotros, los cocineros, que tenemos que empezar a difundir eso con nuestra misma población, ¿no? Porque hay mucho que ofrecer. Hay platos que se desconocen, platos ancestrales. Estoy hablando del poblador amazónico antiguo, acá en la Amazonía, que se han perdido debido a cuestiones históricas que se han devenido a partir de la conquista de la Amazonía por los misioneros franciscanos y jesuitas, ¿no? Que tiene una larga historia eso. Pero, por ejemplo, Alejandro, yo he estado en algunos lugares fuera de Iquitos y la utilización que le hacen a la farinha, por ejemplo, a la tapioca, que no es solamente para la farinha para comer la frita o la tapioca para tomarle el mingao, sino lo utilizan en otros platos que a mí me parece maravilloso porque eso precisamente hay que lograr y es una propuesta que tú, con el diplomado, con Fundesat, con la UNAP, bueno, han contribuido a ello también, ¿no? Bueno, claro que sí. Jaime, antes de que continuemos, quiero comentarte algo. Sí. El diplomado de la UNAP yo ya lo he dejado, ¿no? Ahora estoy, este... Ah, sí. Ah, te estoy hablando hace poco, hace poco, hace poquísimo ya. Sí, pues. Sí, justamente porque necesito más tiempo para poder, para poder, este, dedicarme, porque tengo más planes, ¿no? Tengo otros planes, justamente en esto de la difusión de la cocina amazónica, voy a centrarme porque necesito tiempo. También me estoy dedicando a asesorar, este, otros restaurantes, que se están empezando a abrir aquí en la ciudad, restaurantes de nivel, entonces por eso es, antes de que, bueno, mi experiencia en la UNAP ha sido muy buena, son 10 años que he estado ahí y ahora ya he pasado a retirarme y me voy a dedicar a lo que es, este, netamente la gastronomía amazónica y su difusión. Pero te ha retirado en buenas migas, digamos. ¿Perdón? En buenas migas, en buenos términos, una retirada. Bueno, hemos, hemos terminado bien y, bueno, de aquí para adelante ya, como te vuelvo a repetir... Bueno, la vida continúa, ¿no? Te has sembrado ahí algo, tú has sembrado algo y está bien que des paso a otra gente y que sigas proyectos personales, ¿no? Hemos sembrado, hemos sembrado, hemos dejado, este, mucha gente que ha salido de ahí y ahora tiene sus negocios, ahora les está yendo bien, obviamente no todo el mundo, pues, este, es un apasionado de la cocina. Algunos se van por curiosear porque está de moda, pero hay muchos que sí han salido muy bien de ese, de ese emplomado y ahora están emprendiendo, ¿no? Emprender no es fácil, no es nada fácil, pero en realidad, este, ¿cómo se llama? Bueno, queremos darle su sitio a la cocina amazónica y yo desde acá de Iquitos quiero, este, también difundir esta cuestión de la cocina amazónica a través de, de, de nuevas recetas, nuevas cosas. Y como te decía, como me estabas, que no te respondí la pregunta acerca de la farinha y la tapioca, ¿no? Sí. La farinha y la tapioca no solamente es para consumirla directamente, sino tiene, se puede aplicarla en un montón de cosas. Sí, me parece. Como por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizarlos en panizados, con pan, con otros ingredientes asiáticos, pero la farinha también nos sirve para eso. La farinha nos sirve para hacer postres. La tapioca, que tiene un uso diverso, que acá, en realidad, aquí en Iquitos, por ejemplo, la tapioca solamente la comemos directa, algunos hacen manzahorra, pero la tapioca tiene una serie de aplicaciones para preparar inclusive postres, para preparar, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, cobardiciones para servir nuestros platos. Eh, en realidad tenemos una, una, una variedad de cosas. Por ejemplo, ayer acá me encontré en la esquina de la calle, eh, Targento Olores con, con Tacna, una señora que estaba vendiendo frutos. Y yo le pregunté si iba todos los días y me dijo que sí se iba todos los días porque esta, eh, señora vende frutas. Mira, hasta encontré hasta lecheguayo, chaguichuelo. ¡Wow! Eh, dale, dale, cosas que a veces ni en el mercado se encuentran. Y para mí eso es, es fascinante porque tengo la oportunidad de comprar esos ingredientes para poder transformarlos en muy buenos platos de comida, ¿no? Ahora, Alejandro, y ahora que se ha inaugurado un nuevo gobierno municipal en provincias y distritos, eh, sería bueno también seguir impulsando y seguir proponiendo que se mejoren los mercados y que haya, eh, lugares para consumir comida amazónica que sean distinguidos por limpios, por higiénicos, ¿no? Porque eso todavía es un logro a conseguir. Yo te digo, no sé si coincidirás conmigo, pero la calidad de la cocina amazónica, la utilización de los ingredientes ha ido avanzando, pero en lugares populares, eh, la higiene todavía no se ha mejorado. Entonces, eso hay que proponer, hay que insistir en eso, ¿no? Bueno, eh, como te escuché en la entrevista ayer que le hiciste a Miguel Borquín Pizarra, ¿no? Desde Australia, ¿no? Él decía, él decía, y yo también coincido en eso, es de que tenemos que trabajar todos juntos, tanto autoridades y tanto los cocineros y tanto la población en general, ¿no? Mejorar nuestro, nuestra actitud en lo que es, este, esta cuestión de la limpieza, la presentación de los mercados, los mismos vendedores tienen que ser conscientes. En todo caso, la autoridad tiene que tener protocolos, tiene que tener reglamentos que se respeten, ¿no? Como, por ejemplo, nuestra ciudad de Bucalpa, he visto sus mercados, los mercados que están ahí, este... El mercado mayorista. La calle es un mercado que están metidos en locales grandes y limpios, ¿no? Es una cuestión de voluntad general, es una cuestión de voluntad colectiva, que querramos, empecemos a, que comencemos a hacer las cosas bien, ahora que la ciudad... Emitemos que la calle sea un centro de abasto, ¿no? Emitemos que la calle sea un centro de abasto, digamos, que haya lugares higiénicos para vender productos, eso le va a dar calidad a la ciudad también. Por supuesto que sí, Jaime, y no es nada difícil, es una cuestión de actitud, no es difícil, es simplemente querer hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Quieren hacer ese cambio, porque Iquitos es una ciudad que va a depender, o que depende netamente del turismo, porque nuestra ciudad no es como Bucalpa, no tenemos grandes centros industriales, cerveceras, no tenemos triplayeras, la industria en nuestra ciudad ha desaparecido. Entonces lo que nos queda es, para beneficio de nosotros mismos, comportarnos mejor, ser más saciados, más higiénicos, ser conscientes de ello, para que nuestra ciudad sea un punto de atractivo turístico, gastronómico, porque a través de la gastronomía está muy ligada al turismo. Yo he visto ese crucero que ha llegado, que ha sido muy difundido en las noticias, inclusive el gobierno regional se han ido a recepcionar a los turistas. Entonces, tenemos que trabajar en ello, pero esto no solamente depende de los medios de comunicación, también depende de las autoridades. Y de la gente también, ¿no? Una ciudad presentable, una ciudad limpia, eso es trabajo y tarea de todos, en realidad. Ahora, el motocardista, la vendedora, el cocinero, entonces es un trabajo más comunado, en realidad. Bueno, Alejandro, yo he visto la calidad y la variedad de tus platos, y ayer conversábamos con Miguel Unquist, le decían, ¿cuál es el plato bandera? ¿Cuál es el plato que tú, él decía que era el chicapi, porque le recuerda a su niñez y todo él? Tú como chef, como cocinero, como impulsor de la gastronomía amazónica, ¿cuál crees que debería ser el plato bandera de la Amazonía? Bueno, plato bandera de la Amazonía, tenemos varios, tenemos varios en realidad. Sin embargo, yo considero, yo considero, es más, yo he atendido a personas importantes, importantes en el aspecto que te digo, que han viajado, que han comido, han visitado restaurantes de categoría en otros países. Yo me acuerdo, hace años, no estoy hablando ahorita, hace años he atendido a gente del Grupo Romero, gente del Grupo Romero, a un señor que se llamaba Walter Payne, que era gerente, presidente del Banco de Crédito de aquella vez, y eran personas importantes que yo les atendí, y les hice probar la patarashka. La patarashka, ese es un plato bandera de aquí, de nuestra ciudad, de la Amazonía, porque, si bien es cierto, el juane es un plato muy popular. Ahora, ¿y cuándo la patarashka se convierte en pescado aljíbaro? Bueno, la patarashka es una preparación ancestral, una de las preparaciones ancestrales que ha sobrevivido hasta el día de hoy, que es la manera de comer el pescado envuelto en hoja, ¿no? Envuelto en hoja de vijado, porque en hoja de plátano también lo hacen, pero la hoja de vijado le da un sabor espectacular, porque cuando te vuelvo a repetir a estas personas del Grupo Romero, que vinieron a probar y les hice probar la patarashka, el comentario de uno de ellos fue el siguiente, este plato está mejor que cualquier plato que se come en París. Eso es lo que me dijeron. Y yo, obviamente, me sentí muy agarrado, porque, y tú sabes, todos hemos probado la patarashka y la patarashka... ¿Y con qué pescado queda mejor la patarashka, Alejandro? ¿Con qué pescado es mejor la patarashka? ¿Cuál es el pescado ideal para la patarashka? El que había un pescado era el pescado, la doncella, ¿no? Yo lo hice con doncella, pero tú sabes que la patarashka se puede preparar de cualquier pescado, de paiche, de sábalo, de bocachico, de cualquier pescado, de cualquier pescado, de cada amazonía. Yo considero que ese plato, la patarashka, a mi gusto, a mi criterio, es un plato emblemático que debe ser promocionado como plato originario de acá de Iquitos, de la Selva Baja, ¿no? Porque tiene historia, ¿no? Bueno, tiene historia y es un plato ancestral, Jaime. Es la manera como los antiguos pobladores amazónicos siempre han comido, envuelto en hoja. Y tú sabes de que esa hoja posee una cera que al cocinarse se convierte en un aceite. Y ese aceite, esa cera, es lo que le da el sabor peculiar, no solamente a Juanes, no solamente a los pescados, a lo que tú quieras cocinar. Es una hoja exquisita. Inclusive, el chef, que le están utilizando para dar sabor a otras comidas, la hoja pulverizada, como polvo de hoja de vijado, le están usando para lo que es cocina molecular, y esas cocinas que son un poquito más sofisticadas, ¿no? Porque en realidad es una hoja exquisita. Los franceses tienen una manera de cocinar también de unos platos que le llaman papilot. El papilot es una comida que viene envuelta, pero no en hoja, sino en papel. En papel grueso envuelven sus comidas, sus pescados, y eso lo preparan. Pero no tiene punto de comparación una patarashka, que vendría a ser nuestro papilot de acá de la Amazonía, no tiene punto de comparación con la hoja de vijado y el sabor que le genera a una buena patarashka. Ese es un plato bandera que nosotros, los cocineros, debemos empezar a darle mayor impulso. Perfecto. Alejandro, siempre es gusto conversar con usted, señor, y ahora que estás en un nuevo proyecto y que ha salido en el Fundesat, el mayor de los éxitos y felicitaciones por este trabajo permanente de difusión de la gastronomía amazónica. Sé que en junio va a haber un evento especial. Hay que prepararnos para ello, hay que difundir, hay que recibir a la gente con nuestros aromas, con nuestros sabores, y tú eres uno de los impulsores de todo ello. Felicitaciones. Gracias, Sam. Gracias a ti, Jaime, y acá dispuesto a seguir difundiendo la comida en la Amazonía. Como les digo, estoy trabajando muchas cosas, muchas recetas nuevas para presentarlas y poder darles a nuestra gastronomía amazónica mayor difusión y el sitio que se merece. Como tú decías, a través de la presentación y los sabores acá de nuestra tierra. Perfecto. Gracias, señor. Buenos días. Gracias, Jaime. Gracias. Listo. Gracias. 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 Gracias.